Este 2023 celebramos el V Congreso de Bebera Americano en Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Un espacio para fomentar entornos seguros para todos. Un excelente espacio que fue el memorial para poder realizar una comunidad académica especial donde participaron alrededor de 60 conferencistas nacionales e internacionales. Nos acompañó Gina Cárdenas Milán, coordinadora del Grupo de Análisis y Monitoreo del Ministerio de Trabajo, quien nos comentó sobre la importancia de los datos, la tecnología y cómo esto beneficia a los futuros profesionales. Bueno, el procesamiento de datos es muy importante porque a partir de este generamos información que nos permite revisar y predecir el comportamiento de algunas variables. También estuvo con nosotros Luis Ignacio López, especialista en salud ocupacional, quien nos compartió algunos consejos sobre las formas de trabajo y cómo estas son aplicadas en los entornos académicos. Las universidades tienen rutas definidas para hacer acompañamiento y denuncia. Entonces conocer en tu universidad cuáles son las instituciones o las autoridades que pueden acompañar a la persona. Y finalmente las universidades son entornos académicos en donde no se debe permitir esta forma de trabajo, por lo que deben haber ya establecidos herramientas dentro de la comunidad para que estas actividades que denigran la dignidad humana no sigan ocurriendo. Gracias.